Continuamos con los estrenos de la semana y ahora con otro argentino, Casa Corallo se llama y comienza cuando esa joven que está en pantalla, Sofía, vuelve a su pueblo natal después de la enfermedad de su padre, ella vuelve a hacerse cargo de la funeraria que le da nombre a la película, Casa Corallo, y que tiene su familia hace 120 años. El director, Baltasar Tocman, decidió que la historia la cuenten sus verdaderos protagonistas. Sofía, su padre, trabajadores de la funeraria, permanentemente oscila entre la ficción y el documental lo hace con gran naturalidad. Interesante, Casa Corallo, entretenida. Finding Sofía, el protagonista es él, Alex, interpretado por el actor estadounidense Sam Huntington. Es un joven director de animación de Estados Unidos, conoce a Sofía, argentina, por internet, le encanta y viaja de sorpresa a la Argentina, pero la sorpresa se la lleva él porque terminará viviendo con Sofía, con el novio de Sofía, un artista plástico insoportable a cargo de Rafael Sprechelburg y la asistente del novio de Sofía en una casa en el Delta del Tigre. Entretenida, original, una comedia romántica verdaderamente diferente. Una pasión silenciosa, coproducción de Inglaterra y Bélgica, biografía de una poetisa estadounidense, Emily Dickinson, y muestra a su juventud en un convento, la vida con sus padres y hermanos, momentos de dichas que terminan con pérdidas familiares y amigas que la llevan a recluirse. Excelente interpretación de Cynthia Nixon en una película larga, dos horas, sobre todo que es una película de texto, texto florido, actuaciones destacadas y gran cuidado estético. Me gustó, pero aviso, se puede volver larga para quienes no disfrutan de una película de diálogos. Spider-Man, de regreso a casa. Tom Holland se pone en la piel de Peter Parker y del Hombre Araña en esta nueva franquicia de Spider-Man, que está más que nunca por estética, ritmos, temática, orientada para el público adolescente. Y otra particularidad es que Spider-Man no está solo, además de la clásica tía May, interpretada por la siempre sexy Marisa Tomei, hay un gran villano a cargo de Michael Keaton, y se suma también al elenco Tony Stark, o Iron Man, como usted lo quiere llamar, a cargo de ese gran actor que es Robert Downey Jr., y también hay apariciones breves, pero muy entretenidas del Capitán América, interpretada por Chris Evans. Película taquillera, el clásico pochoclero, si estás buscando acción y aventuras, y sobre todo si tenés menos de 25, te diría, Spider-Man de regreso a casa es una muy buena opción.